Yo, 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 2013, seguirá así Yo, hay humo denso dentro del espacio vital Encontrar el equilibrio y superar la gravedad Marcas holográficas en papel con tinta Respirar el mal sin contagiar el alma Todo va peor pero ya lo veo normal Las incoherencias sugestionan el cerebro Confieso que tengo miedo a que llegue el final Voy por buen camino, pero será un error más Soy preso de un destino que se antepone cruel El interior no se ve, por eso estoy bien La tele solo miente y a poco les duele Todo tiene un límite, pero el mío ya no existe Encontrar las logicaciones imaginarias Ver progreso en un lugar con odio en las venas Creo en sueños que están en andamios Me muero despacio porque lo hago a gastras La religión solo es dogma de un comportamiento El pasado queda atrás y el futuro igual Comiga del cielo para taparlo con un velo Las estrellas quedan lejos como el camino correcto Las estrellas quedan lejos como el camino correcto Las palabras dictan sentencia y que vale lo demuestra Para cada mala pregunta mil respuestas En cada gota de mar con miles de playas El infinito es un bucle, no te das cuenta No hables de pasarlo mal si tienes una cama Respeto a los mártires que desafían normas Soñar era habitual, así que decidí volar Nada cambia en tu mierda de vida sentado en el sofá Querría vivir sin depender de nada Pero otra vez estarás tumbado llorando sin parar Y solo verás el techo durante horas Solo yo sé por qué lloro y tengo motivos Nunca me he sentido otra forma estar solo Sentirme abandonado y sufrir de más por todo Pienso en lo poco que tengo en este mundo Siento eterno el pasado cada vez más lejano Con todo en contra veo lejos lo que añoro Sufrir por oro y recibir los desechos de otro Me olvido de derrotas, veo triunfos falsos Sé que esto no puede seguir así Difícil si no estás aquí Yo, 2013 Sé que esto no puede seguir así Difícil Si no estás aquí 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 ¡Gracias! ¡Gracias!